En el siguiente vídeo continuaremos viendo una serie de aspectos prácticos básicos a la hora de usar redes sociales en el contexto educativo, ya sea para su uso en el aula o para su uso con fines de difusión de la actividad del centro, entre otras posibles que veremos a continuación. El índice de contenidos que trabajaremos en este vídeo es el siguiente. Continuaremos trabajando sobre el concepto de identidad digital, veremos los diferentes tipos de perfiles que como usuarios y profesionales podemos tener en redes sociales, veremos específicamente cómo trabajar con un perfil institucional o del centro educativo, identificaremos las principales características de las prácticas de uso de redes sociales en educación, hablaremos de redes sociales específicamente educativas para profesionales y también para estudiantes, hablaremos sobre metodologías de enseñanza-aprendizaje que mejor se adecúen al trabajo en redes sociales, teniendo en cuenta los principios sobre los que éstas se sustentan. Conoceremos cuáles son las principales características de los roles del profesor y del alumnado en el trabajo con TIC, incluyendo las redes sociales. Estableceremos una serie de pautas básicas para las familias para el uso de las TIC en el contexto del hogar, identificaremos qué hacen los adolescentes en redes sociales y qué podrían hacer con redes sociales, facilitaremos algunas alternativas educativas de prácticas o actividades y experiencias que van a permitir ampliar la visión de las posibilidades de las redes sociales y conoceremos cuál es el impacto de las redes sociales en los adolescentes y jóvenes y los principales peligros a los que se exponen. La identidad digital se construye a través de la información que compartimos en la red sobre nosotros y también sobre la información que otros comparten sobre nosotros. En redes sociales además coexisten nuestros perfiles personales con nuestros perfiles profesionales, que en ocasiones puede ser incluso el mismo. Además están los perfiles de los centros, servicios, empresas que pueden ser gestionados por una o por varias personas que representan a un colectivo de personas. Algunas personas optan por crear dos perfiles, uno para uso personal y otro para uso profesional, pero somos una misma persona con diferentes roles y diferentes actividades. La creación de distintos perfiles en redes sociales dificulta la gestión y además no impide que por ejemplo nuestros alumnos nos puedan seguir en cualquiera de nuestras cuentas o perfiles en redes sociales. Para poder tener un único perfil que utilicemos tanto para el ámbito personal como para el ámbito profesional son útiles los círculos de Google o los grupos de Facebook que permiten dirigir las publicaciones a un grupo u otro diferenciando entre amigos, compañeros, alumnos de aquellas publicaciones que queremos hacer públicas a todos los usuarios. Todo ello disponiendo de una única cuenta o perfil en estas redes sociales. En las redes estamos conectados a muchas personas con las que en ocasiones solo tenemos una relación virtual, por ello es especialmente necesario tener en cuenta no publicar información que permita localizarnos o que perjudique nuestra imagen. Es importante tener cuidado con la gestión de temas polémicos aportando una opinión pero siendo siempre muy respetuoso. Tener un perfil profesional nos permite darnos a conocer, conocer a otras personas con intereses comunes, seguir a expertos o colectivos relacionados con nuestra actividad y mantenernos informados. Cuando compartimos un contenido y aportamos una opinión como profesionales debemos cuidar la veracidad de la información que estamos transmitiendo ya que esto influirá en nuestra credibilidad y reputación en la red. Un ejemplo de un perfil colectivo en redes sociales podría ser el de un centro educativo, el de una administración, una asociación. En el caso de los perfiles de los centros educativos pueden ser útiles para estar en contacto con la comunidad, responder a las necesidades de las familias y del alumnado, no solo desde el punto de vista de dar respuesta a sus demandas sino también desde el punto de vista educativo, promoviendo una participación responsable en la red, facilitando recursos, etc. Y también desde el punto de vista administrativo comunicando por ejemplo plazos de inscripción, matrícula, ayudas, etc. Los centros pueden compartir los proyectos y las actividades que realizan proyectando de cara al público una imagen de dinamismo, de innovación y dando a conocer las diferentes actividades que se llevan a cabo en el centro. Además se pueden extender estas redes de colaboración entre otros centros educativos y con otras entidades. Las redes sociales son un recurso más que podemos utilizar y aprovechar en el ámbito educativo por las personas, los recursos y la información a la que podemos tener acceso, además de las posibilidades de discusión en comunidad. Será de especial utilidad aprender y enseñar a relacionarnos a través de este medio teniendo en cuenta que hoy en día constituye para todos un espacio más de participación social. Las redes sociales permiten además guardar un registro de las opiniones, publicaciones, etc. Lo que facilita un análisis no sólo del volumen de participantes sino también del contenido. Podríamos contactar por ejemplo con autores de obras que trabajemos en clase o simplemente seguirlos en redes sociales, ver sus publicaciones, intereses, opiniones. La red ofrece muchísimos recursos sobre un montón de ámbitos lo que permite proponer trabajos de investigación donde los alumnos aprendan sobre contenidos específicos y sean capaces de buscar informar la información que necesitan para dar respuesta a las actividades o tareas propuestas. En redes sociales no aprendemos solos, las personas comparten contenido, opiniones, etc. y a través de éstas se va construyendo un conocimiento conjunto que no es estático que se encuentra en constante cambio y crecimiento. La red permite crear experiencias de participación en las que las personas comparten información de distinta índole, pero además como profesores podemos aprovechar el potencial de las redes sociales diseñando situaciones de aprendizaje en las que intervenga este recurso para crear relaciones de colaboración con otros centros, para seguir autores de referencia, para intercambiar opiniones con la comunidad de usuarios, etc. La interacción y la comunicación son algunos de los principios básicos en los que se sustentan las redes sociales. Sin estas acciones la función de la red no tendría lugar. Para el uso de las redes sociales en educación, igual que para el uso de otras tecnologías, es necesario tener presente los objetivos didácticos, las competencias que se quieren desarrollar en los estudiantes, diseñando una propuesta didáctica que las integre y permita el aprendizaje. Además es necesario tener en cuenta cuál es el punto de partida de los estudiantes, cuáles son sus conocimientos previos, motivación, para ser capaces de conectar con ellos y facilitar un aprendizaje significativo. Las redes sociales no tienen un único uso, por ello plantear propuestas diversas y creativas como por ejemplo sacar fotos, vídeos, compartir enlaces, seguir autores, crear un hashtag de la clase, son algunas de las propuestas. Hay redes sociales específicamente educativas, algunas de las que se proponen a continuación como Teaching, Procomún, Invericrea o Eduteca, están orientadas concretamente al profesorado que pueden compartir materiales, recursos, experiencias, proyectos o actividades a través de estas plataformas. Por otro lado, Moodle, Classroom o Enmodo son plataformas de gestión de cursos donde pueden participar profesores, y alumnos diferenciándose ambos roles, lo que permite a los profesores proponer tareas, facilitar feedback, etcétera. Existen muchas otras plataformas similares que sin duda pueden ser de interés. Te animamos a que busques y compartas estos recursos. Las redes sociales se basan principalmente en la interacción y la comunicación. A través de ésta las personas son capaces de construir un conocimiento colectivo que no es estático sino que está en proceso de cambio, modulado por los procesos de interacción y los significados compartidos también. Desde este punto de vista podemos tener en cuenta algunas estrategias metodológicas que pueden ajustarse a estos principios como pueden ser el aprendizaje basado en problemas o Project Passed Learning, el aprendizaje colaborativo o cooperativo, las estrategias de entorno personal de aprendizaje que pueden ser tanto individual como colectiva, creando un PLE de la clase por ejemplo. Con el uso de las TIC, las redes sociales y los cambios metodológicos que se pueden introducir cambian también los roles del profesorado y del alumno. Por ejemplo, en el caso del profesor, el profesor ejerce un rol de guía de procesos de aprendizaje, impulsor de situaciones educativas, apoyo para la organización del trabajo, medio de transferencia del conocimiento y además tiene un papel estratégico para apoyar a los alumnos en el desarrollo de las actividades. Desde el punto de vista del alumno, el alumno toma un papel activo en la toma de decisiones, autogestión de su formación, gestor de la información, es un usuario intensivo de herramientas tecnológicas y además esto permite explotar mecanismos de comunicación no sólo entre estudiantes con su profesor sino también con la comunidad. Aprender a usar las tecnologías y concretamente las redes sociales permitirá un acercamiento y comprensión de las actividades que realizan los adolescentes y jóvenes en la red. Para ello es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones que además podemos trasladar a las familias. Por ejemplo, mantener una comunicación fluida con los niños y niñas es importante para conocer el contexto en el que se están relacionando. Valorar los aspectos positivos de las redes sociales, cuidar o prevenir los aspectos negativos o peligros que implica el acceso a la red. Especialmente en los casos en los que no tenemos la presencia de un adulto. No prohibir pero sí asesorar y prevenir y establecer pautas básicas relacionadas con la comunicación con personas desconocidas, no facilitar información que nos localice en la vida real, no facilitar direcciones o teléfonos, no quedar con desconocidos. Que las familias aprendan a usar las TIC también es importante. La participación en sociedad nos exige cada vez más tener una alfabetización tecnológica básica. Además, estos aprendizajes permitirán a las familias acercarse al contexto en los que sus hijos e hijas se desenvuelven a diario. Las principales actividades que los adolescentes y jóvenes realizan con redes sociales se centran en mantener la comunicación con sus amistades, publicar imágenes, compartir enlaces, vídeos, música, consultar información publicada por otros y realizar comentarios a dichas publicaciones. Pero además, estas acciones se pueden completar con otro tipo de actividades vinculadas al ámbito académico educativo que están relacionadas con los siguientes aspectos. Es posible realizar o aprovechar el potencial educativo de las redes sociales. Por ejemplo, los estudiantes podrían contactar con los autores de obras trabajadas en clase, podrían contactar con otros profesores o con otros centros, se podrían desarrollar trabajos conjuntos. Estas son algunas de las propuestas, pero evidentemente hay muchas otras. Las redes sociales son un contexto de socialización más, no solo para los adolescentes y para los jóvenes, también para los adultos. A través de las redes sociales construimos nuestra identidad digital y a través de las imágenes, mensajes y contenido que compartimos y comparten sobre nosotros, construimos esta identidad digital. Las redes sociales tienen un gran potencial no solo por acceder a la información de interés personal, sino también para el aprendizaje y el desarrollo profesional. Pero especialmente en el caso de los menores debemos velar por su bienestar alertando sobre los peligros a los que nos enfrentamos al participar en la red.